En su opinión personal, ¿cuáles serían esos tres tips claves para un uso responsable e inteligente de una tarjeta hoy en día? Hay que saber qué tarjeta tiene o qué solución tiene. Una tarjeta prepago, por ejemplo, siempre es más segura porque es limitada. Si suben a usar una tarjeta de crédito, hay que saber las reglas y cómo funciona el tema de interés, el tema de pagarlo a fin de mes, etc. Siempre hay que saber las reglas del juego de tu producto que estás usando. Esa es una, quedan dos. Dos más. Bueno, seguridad es clave también, seguridad de tu propia tarjeta de la transacción. Eso es algo que claramente el efectivo, muchas veces para nosotros es algo que queremos ir a un mundo más allá del efectivo porque la tarjeta o la solución digital tendrá trazabilidad, tendrá ciberseguridad, seguridad en la misma transacción con tokens, etc. para la transacción. Y la última. Entonces me vas a preguntar tres. Yo creo que realmente cada persona tiene su momento de su vida financiera. Cuando somos más jóvenes podrás usar una tarjeta o solución. Podrás acceder a una solución digital porque estás más cómodo usando el teléfono como tu base de tu cuenta. Y después en tu vida tendrás otras necesidades. Siempre ver qué opciones son más apropiadas para tu uso, siendo persona o siendo empresa. Señor Weir, Mastercard le está apuntando más allá que el mundo de la simple tarjeta de crédito. Ahora entiendo, se están centrando como parte de su estrategia en los pagos en el metaverso, en las criptos, incluso en los NFTs. ¿Qué nos puede contar de la llegada de Mastercard a este mundo del cripto y el metaverso? Queremos hacer posible cualquier tipo de pago para hacer un pago o recibir un pago para comprar lo que sea, donde sea, en un mundo virtual o en un mundo físico. Pero trabajamos siempre de los dos lados, de quién está comprando y quién está vendiendo, sea pymes, sea ciudadano, sea gobierno, dando dinero a asistencia a un ciudadano o a un comercio, aceptando los pagos para lo que sea. Entonces, cuando hay metaverso y hay negocio en ese mundo, también vamos a querer estar. Si viene en los próximos días la fiebre del mundial, la fiebre mundialista y obviamente Mastercard uno lo ve por todas partes, ¿cómo se comportan los clientes de tarjetas de crédito durante el mundial? Es un evento en el que muchos a veces gastan en televisores, en planes de televisión, incluso en viajes. ¿Cómo ven ustedes esas diferentes tendencias? Bueno, viajes, por ejemplo, y turismo es una gran parte de nuestro negocio porque muchísima gente hará el uso de su tarjeta de crédito para planear para ese viaje tan deseado al mundial, por ejemplo, o para ver conciertos, para las vacaciones. Entonces, todo ese tipo de compras que son de mayor tamaño para algunos usan una tarjeta de crédito, que es curioso también porque hemos visto también la expansión del uso de tarjetas de prepago o débito para compras chicas. Entonces, ahí tenemos un portfolio de diferentes servicios financieros, productos, desde la caja chica o la compra chica hasta lo más grande que sería un viaje, por ejemplo, o unas vacaciones. Señor Weir, ¿cómo podemos acercar impulsar la economía digital en la región? Bueno, durante pandemia, por ejemplo, vimos que muchísimas empresas pequeñas tuvieron que irse en línea para poder hacer las transacciones, para recibir pagos, para hacer pagos. Eso fue una explosión tremenda del comercio en línea, no solamente los comercios, sino también los pagos que los gobiernos hacen a ciudadanos, por ejemplo, para subsidios de hambre, desempleo, etc., o asistencia durante COVID. Muchos de esos pagos también se tenían que hacer o en tarjeta o en forma digital, por razones obvias durante la pandemia. Señor Weir, en ese orden de ideas, ¿qué iniciativas tiene Mastercard para incrementar esa inclusión financiera? Claro. Desde el 2015 nosotros tenemos un objetivo global de incluir personas en el sistema financiero formal. En ese momento, en 2015, pusimos 500 millones de personas en nuestro objetivo. En 2020 llegamos a ese objetivo y pusimos, como si fuera poco, 500 millones más. Y ahora nuestro objetivo corporativo global es incluir mil millones de personas alrededor del mundo en el sistema financiero. Estaba revisando esos números. Mil millones de personas y 50 millones de micro y pequeñas empresas a la economía digital para el 25. Correcto. ¿Cómo van a lograr eso? Bueno, ya llevamos 600 millones alrededor del mundo desde el 2015. Eso es en el mundo. Solamente en Latinoamérica también hemos incluido o hemos ayudado a crear 100 millones de cuentas digitales a través de nuestra relación con bancos y fintechs. Y eso es solamente en Latinoamérica. Entonces tenemos bastante progreso en conseguir ese objetivo por trabajar con los bancos y fintechs de la región. No hacemos nada solo. Siempre tiene que ser a través de la red nuestra y con un banco, un fintech, que han también crecido con nosotros. No. 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 No.